Muy buenos días, nos encontramos en la escuela de posgrado con el director de la unidad de posgrado en Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Marco Antonio Moreno Galvez. Buenos días, doctor. Muy buenos días y aprovecho la oportunidad para agradecer esta oportunidad para llegar a todos nuestros amigos egresados y abogados de todas las universidades de Trujillo y del país para poder hacer unas características y un comentario de nuestra escuela de posgrado. Precisamente, doctor, la primera pregunta, la primera inquietud es ¿por qué estudiar en esta unidad de posgrado en Derecho y Ciencias Políticas? Gracias. Una de las fortalezas que tiene nuestra unidad de posgrado de Derecho es la alta experiencia y la alta calidad docente. Tenemos docentes no solamente a nivel nacional, sino que tienen nivel internacional y tenemos una experiencia que data más allá de 30 años. No nos olvidemos que nosotros pertenecemos a una facultad de Derecho que ya va a cumplir el 2024 200 años. Tenemos una capacidad de experiencia y por eso tenemos un currículo actualizado permanentemente. Científicos, todos los docentes y asesores con su código ORSIT. Es decir, tomamos las cosas en serio. Tomamos las cosas en serio, entonces la seriedad, la experiencia y la calidad son esos atributos que nos ofrecemos a todos nuestros egresados y a todo aquel que quiera estudiar en nuestra escuela de posgrado. ¿Cuál es el perfil del profesional que se forma acá en la unidad de posgrado? Una alta especialidad y sobre todo responsabilidad social. Nosotros no nos dedicamos solamente a llenar de conocimientos teóricos, sino sobre todo queremos que ellos tengan una alta práctica. La manera o la metodología es seminario-taller. Les enseñamos cómo hacer, cómo se aplican los conocimientos, cómo se interpretan las nuevas corrientes. Y no basamos nuestros estudios en corrientes que ya pasaron, sino estamos adelantándonos a las nuevas teorías que están viniendo cada vez más, sobre todo en la ciencia y tecnología. Por tanto, la garantía es que el conocimiento es postmoderno y tenemos una alta dosis de responsabilidad social. Tenemos mención de civil y comercial, tenemos ciencias penales y criminológicas, tenemos derecho constitucional y administrativos, tenemos derecho de trabajo y seguridad social. Estas son las maestrías y tenemos también el doctorado en Derecho y Ciencias Políticas. Contamos con laulas virtuales, los profesores manejan materiales y métodos que son novedosos. Todos los profesores están con una inducción para poder enseñar virtualmente. Y también nosotros ofrecemos anteladamente una inducción a nuestros jóvenes y también adultos, abogados como yo, por ejemplo, para que puedan usar las herramientas con mucha facilidad antes de iniciar el ciclo. O sea, les llevamos de la mano, les enseñamos en una inducción cómo utilizar las herramientas, la bibliografía, los nichos donde hay bibliografía, para que ellos tengan la facilidad no solamente de escuchar, sino de hacer, interpretar y aplicar con todo lo que nos ofrece el mundo virtual. A todos los egresados de la Nacional de Trujillo y a todos los abogados que han egresado de otras diversas universidades, nosotros tomamos con seriedad, con responsabilidad y con calidad la enseñanza en posgrado. No los enseñamos solamente en aspectos teóricos o en clases que basadas en rutinas o experiencias pasadas. Estamos en constante actualización y sobre todo con mucha responsabilidad. Te ofrecemos nuestra experiencia y nuestra calidad. Ven, fortalécete con nosotros.